La Iguana.tv. Diez años de verdad. Oído al tambor, oído al tambor. Por si esto no bastara, Zelensky no ha rechazado los múltiples discursos xenofóbicos contra los rusos proferidos por nacionalistas en los medios de comunicación, incluyendo, oído al tambor, los de un médico voluntario, quien aseguró que había ordenado al personal a su cargo que castrara a todos los rusos porque no eran humanos, sino cucarachas. Estoy citando textualmente. Vamos a mostrar el siguiente titular de la Iguana.tv para ahondar en esta grotesca noticia. Resulta que Gwennady Drusensko, un médico ucraniano, director y fundador de la ONG, Pyrokov Pierce Voluntary, declaró ante las cámaras de televisión de su país que había ordenado al personal a su cargo castrar a todos los heridos porque ellos son cucarachas, no humanos, según consta en un video difundido a través de las redes sociales. Drusensko, de 50 años, es natural de Kiev, cuenta con un título en derecho y está especializado en derecho comparado en la Unión Europea, si bien participa de la Fundación como médico voluntario en el Frente de Batalla al Este de Ucrania. Según consta en su perfil público de la Wikipedia en los años 2011 y 2012, trabajó como coordinador de desarrollo regional para el proyecto Inversión Local y Competitividad Nacional financiado por, adivinen ustedes, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, por sus siglas en inglés. Nosotros tenemos mucha experiencia en el trabajo de la USAID aquí en Venezuela. Un brazo desestabilizador de los Estados Unidos. Pero veamos, por favor, el siguiente material, donde precisamente este médico, no debería llamarse así, ucraniano, pide castrar a los prisioneros rusos. Esto usted no lo verá en los medios hegemónicos del Occidente. Adelante. Yo le daré a sus médicos, siempre he sido un gran humanista, y decía, que como solo un hombre, ya no es un brazo, sino un paciente. Pero ahora es muy rostoso, a todos los hombres, porque son tarracanes, no gente. Y, confía, todos los médicos, todos los médicos de la vida спасaron los pacientes rusos, se van a morir en gran cantidad. Los que se van a morir, se van a morir en un gran cantidad. Como los médicos de Estadio 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 de Estadio. Vamos a, por favor, preparar el video para repetirlo, porque, insisto, están cercenando a los medios, no dejan mostrar la otra cara de la moneda, y videos como este usted no lo va a encontrar, insisto yo, en los medios internacionales hegemónicos. Ojalá podamos seguir transmitiendo nosotros. Adelante. Yo a sus médicos le dieron un mensaje, siempre he sido un gran humanista, y le dieron, que como solo el hombre se van a morir, ya no es un gran, sino un paciente. Pero ahora es muy fuerte, es un consejo que a todos los hombres que se van a caer, porque son tarracanes, no los hombres. Y, confía, todos los médicos, los médicos, que todos los médicos de Estadio de Estadio de Estadio de Estadio de Estadio de Estadio, la iguana.tv La verdad, hecha tendencia.